Van a ser dos escenarios de música, con el escenario número uno, siete grupos gallegos, evidentemente con una buena representación de Santiago, a cargo de Los Árboles, un grupo local que presenta un nuevo disco, un nuevo EP, aquí estarán también Pedrito Diablo y Los Cadaveras, Nubel Cusín desde Coruña, también Espíritu Santo desde Coruña, Unicornibot, una de las bandas revelación de este año, desde Pontevedra, el surf pop de Will Balbina, y ya en el escenario pequeño, en el Peque Música, desde Coruña, Fagot y Popota, y desde Santiago la banda Ornitorrinque y Gran Poder.